Yo me quedo con este brazo, ¿vale? Venga, el grupo de 5 o 6 Se lo voy a enseñar y a ver Una No, se parece, ¿no? Sí, ya está La casita va acercando un poquito Que también no se te No, no Ahí, ahí afuera No, sigue limpiando No, no, es brazo Genial ¿Cuál es la que tiene la pierna, eh? Vale, la presión ¿Una otra presión? Sí, vale ¿Ahora sí? No, sí ¿Y él? Sí, le puedes dar, pero que ya quité la mano ¿No puedo? Sí, con esta puerta ¿Quieres Quiero? ¿Quién te la postedan? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!